Lastimosamente la imprudencia al volante provoca estragos. Un aparatoso accidente en el anillo periférico dio como resultado un vehículo completamente destrozado. De los hierros retorcidos pudieron sacar el cuerpo gravemente herido del conductor. A pesar que el vehículo quedó volcado, únicamente el conductor resultó herido, identificado como César Ariel de 24 años, mientras que las tres personas que le acompañaban salieron ilesas. Bomberos voluntarios lo trasladaron al herido a la emergencia del Seguro Social. El piloto indicó que fallas en el tren delantero provocó el fuerte accidente de tránsito. Afortunadamente no se reportan víctimas. Al teléfono 122 ingresaron llamados telefónicos indicando que en el anillo periférico frente al asentamiento de las Torres, esto en la zona 7, por causas que se desconocen, volcó un automóvil, por lo que se destacaron bomberos voluntarios de la 49 compañía y de Estación Central, donde paramédicos auxiliaron a los tripulantes del vehículo con placas particulares 323CRW. Paramédicos de la ambulancia 1294 al mando del oficial Morales trasladaron a una persona hacia el Seguro Social, siendo César Ariel de 24 años de edad. Expertos indicaron que el modificar un automóvil trae ciertas consecuencias, como en este caso, el vehículo volcado. Fue modificado, pero no midieron la capacidad de respuesta del tren delantero. cogerido, pero no midieron la capacidad de respuesta del tren delantero. A continuación, el vehículo volcó, loco, 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 loco. Otro, loco, 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 loco. Gracias.